En las próximas horas será judicializado Omar Enrique Mendoza Rodríguez de 37 años por los delitos de feminicidio agravado, homicidio agravado y porte ilegal de arma de fuego. Según las investigaciones, esta persona estaría implicada en el asesinato de Mabel Escobar Muñoz, hecho ocurrido el pasado 12 de diciembre del año 2022 en la urbanización Leandro Díaz, sur de Valledupar.